Bueno, les habla el doctor Mario Comeña, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Les agradezco que hayan participado en el programa de certificación para el tratamiento de las personas que viven con VIH. Vamos a tratar el primer módulo que se refiere a epidemiología, virología y transmisión. Vamos a tener diferentes clases y ya espero que lo disfruten y que lo aprovechen al máximo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para el taller en que estamos comenzando el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Ríquez Parra, yo soy médico pediatra y epidemiólogo y me corresponde comenzar con la situación epidemiológica del VIH en el mundo. Vamos a ver todas las consideraciones en relación al adulto y al niño. El VIH SIDA, según los datos de la Organización Mundial de la Salud para la última fecha del 6 de julio del 2020, ya nos dice que el VIH es uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. La infección por VIH es ahora un problema de salud crónico llevadero que permite llevar una vida larga y saludable a todas las personas que conviven con el virus del VIH. Gracias a que al acceso creciente, a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento y la atención eficaces del VIH, incluida toda la asistencia que se le dan a los pacientes con infecciones oportunas. La cobertura de los servicios ha venido aumentando de manera constante durante los últimos años. Cuando entonces vemos la tráfica de los casos nuevos de VIH, nos damos cuenta, esta va de 1990 hasta el año 2019, como una curva en ascenso hasta mediados de los años 90 que continúa en meseta hasta principios de los años 2000 y empieza entonces a descender lentamente hasta alcanzar una disminución importante para el año 2019. En general, entonces, estamos viendo cómo se ha logrado disminuir el número de casos anuales de VIH. En este momento tenemos 38 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 1,7 millones son casos nuevos infectados en el año 2019 y ocurrieron, han ocurrido 690 mil muertes. Desde el inicio de la epidemia, el VIH sí han muerto alrededor de 33 millones, estamos hablando de 1981. En este momento se estima que hay una de cada 100 personas globalmente vive con el VIH. Entonces, en resumen, la epidemia, según la Organización Mundial de la Salud, es que en relación hombre-mujer, los varones tienen un 47% del total de los casos, 17 millones aproximadamente, y recién infectados, 870 mil. Y las muertes relacionadas, 390 mil. En el caso de las mujeres, son más, 53%, el número de personas recién, con 19,2 millones de personas acá en la global, y murieron el año pasado 790 mil en relación a los varones, es menos, es decir, infecciones nuevas, y en relación a las muertes también fallecen menos mujeres que hombres. En cuanto a la diferencia entre los adultos y los niños, vemos que entonces los adultos tienen 36,2 millones de personas viviendo con VIH, mientras que los niños, 1,8 millones de personas. De los recién infectados, ingresaron en el año pasado 1,5 millones en los adultos y 150 mil en los niños. Ocurrieron 600 mil muertes en los varones y 95 mil muertes en los niños. Así vemos entonces que la relación será más o menos 95, 5%. Lo que es interesante es que las nuevas infecciones por VIH, ¿ok?, comienzan a disminuir antes que lo que ocurre con la subida de la mortalidad. Y así vemos que en rosado están las infecciones por VIH, mientras que en azul están las muertes. Y vemos entonces que esta curva comienza a descender antes que la curva de la mortalidad. Se estima que antes del inicio de la indicación masiva del tratamiento antirretroviral, ya la infección por VIH había aumentado a disminuir y que con la iniciativa de la terapia antirretroviral universal ha disminuido de manera más importante y ha mejorado el tratamiento y el acceso. Así vemos entonces a escala global cómo, de las 38 millones de personas que viven con VIH a escala global, vemos que en África se encuentra la inmensa mayoría, 25,7 millones. En América, el sitio que nos interesa por esto ha ubicado nuestro país, 3,7 millones. En el caso de la región del África, que tiene los 25,7 millones, vemos que lo que ocurrió fue que han disminuido en un 35% los nuevos diagnósticos relativos al año 2010. Y las muertes han disminuido casi en un 46%. Es decir que África viene tolerando y manejando muy bien todos los programas de prevención contra el VIH. En las Américas, ahí tenemos 3,7 millones de personas viviendo con VIH, pero se mantiene todavía que el número de casos es un 23% en relación al año 2010 y las muertes sí han venido disminuyendo en un 20%. La distribución de las nuevas infecciones por VIH en la población, tenemos entonces una población clave que está compuesta por los hombres que tienen sexo con otros hombres que representan el 23% del total, seguidos luego de los trabajadores sexuales, sus clientes y sus parejas sexuales. Luego tenemos los trabajadores sexuales, ellos solo, es el 8%, las personas que se inyectan drogas y las mujeres transgénero. Este grupo es el que aporta mayor cantidad de casos, el 62% de todos los casos de la incidencia de la población, el 38%. Este grupo es muy importante. El número estimado de niños en menores de 15 años que viven actualmente en VIH se distribuye igualmente, la inmensa mayoría se encuentran en África. Vemos que el África Oriental y Meridional con 1.2 millones, el África occidental y central con 430.000 niños, mientras que la América Latina tiene 31.000 niños. Para el total de 1.8 está en la global. El número estimado de los nuevos niños, de los nuevos casos para el VIH para el año 2019, nos habla de que en América Latina están ocurriendo alrededor de 3.400 nuevos casos, que tienen unos límites de confianza que va de 2.100 a 5.500 casos. Para el 6 de julio de 2020, según los datos de la OMS, tenemos dos grupos de poblaciones muy vulnerables para el VIH. Tenemos entonces los adolescentes que merecen una atención especial y también las mujeres jóvenes de África Meridional y Oriental y también los pueblos indígenas de muchas comunidades, como vamos a ver próximamente en Venezuela. Este aumento de la vulnerabilidad del VIH suele estar asociado generalmente a factores legales y sociales, a discriminación, lo que aumenta la exposición a situaciones de riesgo y crea obstáculos también para acceder a los servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH efectivo, de calidad y accesible. Muchas de estas poblaciones también viven en lugares remotos, con poco acceso a la atención médica. El VIH SIDA, el 6 de julio de 2020, según la cifra de la OMS, entonces, en el 2019, 68% de los adultos y 53% de los niños viviendo con VIH positivo tienen tratamiento antiretroviral. Es decir, hay 25,4 millones de personas en tratamiento con VIH, con antitratamiento antiretroviral. Segundo punto importante, 85% de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con VIH reciben en tratamiento antiretroviral protegiendo el binomio madre-hijo. El tercer punto, las metas del año 2018 para reducir las nuevas adquisiciones VIH, lamentablemente, no se cumplieron. Y el número 4, las metas mundiales para el 2020 corren el riesgo de no alcanzarse si no se toman medidas rápidamente. Como veremos a continuación, con la pandemia del coronavirus 19, se complica aún más la situación. Vemos entonces que las pruebas de VIH y atención continua global 2019, vemos que de todas las personas viviendo con el VIH, el 100% de las personas están conscientes de su estatus. Es decir, tienen una prueba de VIH positiva, el 81%. De estas se encuentran en tratamiento el 67% y de las personas que están en tratamiento por VIH, se les hace, han logrado suprimir la carga viral un 51%. Estamos todavía lejos de alcanzar la meta del 90% para cada uno de estos momentos del VIH. Entonces, las pruebas más rápidas y las autopruebas de detección del VIH han facilitado mucho el diagnóstico y han vinculado con el tratamiento y la atención. Si no sabes que lo tienes, no vas a ir a atender. Hay que recordar que no existe la cura para la infección por VIH, sin embargo, los tratamientos antiretroviricos son muy eficaces y permiten no solamente control, sino también previenen la transmisión. ¿Cuál es la estrategia mundial del sector de salud contra el VIH para el año 2016-2021 que está todavía en curso? Entonces, el primero era mejorar el conocer la epidemia y darle la respuesta. Segundo, tratar de mejorar la cobertura de los servicios que estamos ofreciendo. Tercero, tratar de abarcar aquellos grupos de población que más requieren, que más vulnerables están. Luego, la cobertura de los costos de los servicios. Hay que tratar de ver cómo se hace el financiamiento, cómo se mejora esta parte y, por supuesto, hay que darle medidas nuevas e innovativas para darle una mejor cara a ese futuro. Estas son las cinco orientaciones estratégicas por la organización mundial de la salud. En la meta 90-90-90, entonces ya estamos viendo que de esos 37 millones de personas que viven con VIH, el 75% sabe que es cero positivo, porque 3 de cada 5 personas que viven con VIH reciben tratamiento antiretroviral y, lamentablemente, todavía solamente el 47% ha obtenido niveles indetectables de VIH. O sea, todavía falta gente por mejorar esta meta. Los objetivos, entonces, 90-90-90 del tratamiento del VIH, de los 30 millones de tratamientos para el 2020, 90% de las personas que viven con VIH conocen su estado, 90%, esto es lo que deseamos, deberían conocer su estado cero positivo y recibir tratamiento y el 90% de las personas en tratamiento antiretrovirico también deberían tener una carga vírica indetectable. Número de personas nuevas inventadas por VIH, para el año 2000 se estimaron que eran 2,8 millones, para el año 2017, 1,8 millones. No logramos el target para el año 2020, sin embargo, mantenemos el número de blanco para el año 2030 de disminuir a menos de 200.000. Igual ocurrió con los fallecidos o las muertes por causas relacionadas con el VIH, 1,5 millones para el año 2000, pasó a 0,9 millones y luego, entonces, hay que lograr que disminuya, definitivamente, para el año 2030 a menos de 400.000 fallecidos. Ya vimos que para el 2020 no se lograron más negras. Aprendizaje de esta pandemia del VIH-SIDA para la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Creo que hay muchísimas cosas que aprender en cuanto a áreas de tratamiento. Uno es, por supuesto, que los servicios no deberían parar. Lamentablemente, se estima que en estos momentos, por efecto de estas interrupciones de los servicios de VIH durante los seis meses que han ocurrido por el COVID-19, para los niños y para las mujeres embarazadas ha disminuido. Se aspiraba que ocurriera de esta manera, sin embargo, vemos cómo han caído el número de personas que están recibiendo. Es decir, se han afectado, ¿verdad?, un porcentaje que puede, en un momento dado, llegar al 50, 100% de todo. El efecto de estas interrupciones del VIH relacionado con el COVID en los niños de 0 a 14 años, vemos entonces igualmente que, lamentablemente, las nuevas infecciones han aumentado debido a que no han recibido el tratamiento adecuado y se han interrumpido todas las medidas de protección. Por lo tanto, entonces, llegamos a las siguientes conclusiones. La pandemia global de VIH-Sida se encuentra en una fase de control y hacia la eliminación, a pesar de que no se alcanzaron las metas en el año 2020. Las metas eran 500.000 muertes, viven que pasamos de 600.000, ¿ok?, y 500.000 nuevas infecciones que también fueron sobrepasadas. Se logró el 75% de la meta. Conclusiones, la región más afectada sigue siendo África, con el dos tercios de los casos, con una curva endémica en descenso, mientras que en las otras regiones del mundo, como Sudamérica, el sureste asiático y el medio oriente, con unas incidencias ligeramente en aumento, aunque el número de fallecidos está desminuido. La epidemia se sigue concentrando en la población clave, en la mayoría de las regiones del mundo, y es también esta población clave la que más contribuye con las nuevas infecciones. El programa 90-90-90 ha aumentado mucho con resultados muy positivos, sin embargo, todavía no se logra controlar los efectos de la estigma y la discriminación. Parte de esta discriminación es el personal de salud y es importante recordar. No hay vacuna, sin embargo, se ha logrado un control muy eficaz, con las medidas preventivas y, por supuesto, con el tratamiento antirretroviral. La nueva pandemia del COVID ha afectado negativamente el programa de control de VIH en adultos y niños y su impacto está por medirse. Insistimos en que deben abrirse nuevamente toda la atención preventiva y no se debe dejar de tratamiento a todas las personas que requieren vivir con VIH. Las lecciones aprendidas sobre los derechos humanos de la pandemia del VIH y SIDA son muy útiles para la pandemia del COVID-19 y esto nos va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Especialmente lo que ha venido ocurriendo durante las últimas veces, situaciones de discriminación, de estigma con todos los pacientes que han sufrido del COVID-19. Bueno, así cierro entonces con esta primera parte que es la situación epidemiológica del VIH en el mundo y consideramos aspectos de los adultos y de los niños. Muchísimas gracias a todos por prestar atención. Ok. De nuevo con ustedes, el doctor Alejandro Rizquez Parra, médico, pediatra, epidemiólogo. Me corresponde hoy hablarles sobre la situación epidemiológica del VIH en Venezuela, considerando tanto al niño como al adulto. Muchísimas gracias a todos los organizadores del taller y a nuestra querida Sociedad Venezolana de Infectología. Aquí les presento, primero de todo, los datos a escala nacional de la evidencia que ha ocurrido en hombres y mujeres y el total durante el transcurso de los años 1982, cuando inició la epidemia en Venezuela, hasta el año 2016. Claramente se ve como el número de casos viene aumentando de manera relativamente importante. Hay unos años que ha validado más que otros, pero vemos que hemos alcanzado el total de 154.000 casos de VIH diagnosticados en el país para una incidencia, estimada en el año 2016, de 21.6 por millón de habitantes. Los casos de VIH por sexo y por lazos trianales, aquí los vemos separados. Vemos entonces que desde el 82 al 99 el aumento era relativamente bajo, pero vemos que en el año 2000-2001 aparece el primer registro nacional del número de casos de VIH. Se invitaron a registrarse y a empezar a recibir todo el tratamiento. Y esto hace que ocurra lo que llamamos una epidemia de denuncia. Y ven que el aumento fue sustancial. A partir de entonces, sí podemos observar cómo viene a disminuir muy lentamente, especialmente en el último trienio, el número de casos de la incidencia del VIH. Cuando nos vamos cuenta en relación al sexo, los varones están en este azul más claro y vemos que el número total de varones siempre es muy superior al número total de la incidencia de mujeres, por lo menos en Venezuela, y la diferencia es importante. El número total, el caso entonces, nuevo, vemos que a partir del año 2002 ya había ocurrido el registro, se ha mantenido relativamente estable con una subida en los años finales de los años 2000 y comienzos de 2010 a 2012 y luego vuelve a disminuir con una tendencia de casos nuevos a la disminución. Si lo vemos entonces con esta curva que nos presenta ONU-SIDA internacional, vemos que aquí ocurre el fenómeno del gran registro nacional y luego entonces la tendencia ha sido desde el año 2001-2000 hasta a disminuir hasta el año 2019, que son los datos que tiene UNICEF. Esto también nos lleva a pensar qué ha ocurrido específicamente con los niños. Y aquí tenemos entonces una gráfica con la tasa de morbilidad de nuevas infecciones por VIH en niños. Y vemos claramente como los grupos de 0 a 14 años vienen con una relativa estabilidad y un discreto aumento en los últimos años, mientras que los adolescentes venían cayendo de manera importante desde el registro que ocurrió en el año 2000 y vemos entonces que sigue disminuyendo muy lentamente y se ha mantenido relativamente estable su tasa. Las embarazadas, grupo importante, binomio madre-hijo, vemos entonces que en general podemos observar que ha venido un discreto aumento en el número de mujeres embarazadas atendidas en Venezuela. Este discreto aumento quiere decir que de una manera u otra hasta el año 2016 hubo un esfuerzo por tratar de detectarla. Sin embargo, hay caídas importantes en algunos años. El grupo de los indígenas es de altísimo riesgo. Un estudio importante que se hizo en el año 2010-2012 se hizo de prevalencia. Detectó que en la etnia guarado, allá en el delta de la Macuro, especialmente en las comunidades indígenas, había comunidades que alcanzaban prevalencias del 6% hasta el 9% o 10%. Un estudio que realmente levantó todas las alarmas y están haciendo un abordaje en toda esa zona. De acuerdo a la mortalidad, y aquí tenemos entonces el anuario de mortalidad del año 2014, podemos ver que si seguimos la tendencia de la mortalidad de acuerdo a los datos oficiales, todavía hasta el año 2014 viene un aumento progresivo importante del número de muertes anuales registradas. El primer año del lapso era del 931, del año 1996, para llegar a 2.500 muertes en el año 2016, y igualmente es el comportamiento de la casa. Así vemos entonces los datos según la ONU y seguida coinciden plenamente como hay un aumento importante de la mortalidad desde el año 1990 hasta el año 2017. La mortalidad según grupos. Vamos a ver. La mortalidad de VIH en niños. Los niños de 0 a 14 años están en azul, los niños, los adolescentes de 10 a 19 en rojo. Entonces vemos cómo, sí, pareciera que ha venido un aumento en la incidencia del número de casos en los niños, tanto en los menores de 14 como de 14 en adelante. Cuando vemos el índice de mortalidad por esto, este dato es muy interesante y muy importante. Vemos que arrancando del año 96 hasta el momento, las mujeres han aumentado la mortalidad hasta alcanzar cuatro veces lo que ocurría en el año 1996. Mientras que los varones, 1,5 para tener un promedio de 1,8. Casi se duplica, ¿verdad? La incidencia de mortalidad. Pero hay una importancia en el número de muertes por mujeres. Cuando vemos el número total de muertes durante el año 2014, última publicación del anuario de mortalidad, ocurrieron 2,218, que representan 1,36% del total de las muertes en Venezuela. Más de la mitad de estas muertes ocurren en enfermedades infecciosas y parasitarias. Luego tenemos otras afecciones no especificadas, tumores malignos y enceploma. Cuando hablamos de la mortalidad materna por VIH, ocurrieron 12 muertes. Cuando la comparamos para el mismo año, que ocurrieron 490 muertes maternas, esto dice que, lamentablemente, el 2,5 de las muertes maternas está relacionado al VIH-SIDA y este grupo es de suma relevancia para el abordaje del programa. Las muertes por VIH según grupos de edad. En este eje horizontal están los grupos de edad de las muertes. Y aquí está la tasa de mortalidad. Ahora, vemos claramente cómo las tasas de mortalidad son muy inferiores en los niños menores de 20 años. Sin embargo, a partir de los 20 años empieza a aumentar de manera muy importante hasta durante toda la edad productiva y reproductiva de varones y hembras. Y vemos entonces que el pico lo alcanza entre los 30 y los 54 años. Esto quiere decir que la mayoría de estas muertes seguramente adquirieron la enfermedad 15-20 años anteriores, es decir, durante la juventud o los adolescentes. Cuando vemos las tasas de mortalidad en menores de 5 años, vemos entonces que vienen aumentando de manera muy importante y en los menores de 1 año es donde ha ocurrido el fenómeno de manera más relevante y se ha duplicado esa tasa. Es decir, que se viene ocurriendo, a pesar de contar con un programa de tratamiento para la embarazada, se viene ocurriendo transmisión vertical. Esta lámina, ya conversamos, era simplemente hablar sobre el total de las muertes que están relacionadas a enfermedades infecciosas y parasitarias. Cuando vemos la tasa de mortalidad según algunas regiones del país seleccionadas, vemos que, uno, el comportamiento del VIH no es igual para todos los estados, que hay estados como el estado Delta Macuro, que presentan altas tasas de mortalidad, el estado Bolívar y el distrito capital. Y vemos que hay otros estados que presentan tasas muy bajas. El comportamiento no lo es igual, probablemente tiene mucho que ver también con el subregistro, pero ya nos indica que hay algunas zonas de mayor riesgo que otras. La situación pre-VIH en Venezuela durante los años 2015-2018 se considera que ocurrió una emergencia importante nacional que impidió y dejó desatistido a una gran cantidad de personas que recibían los tratamientos. Entre ellos, ¿verdad?, se dejaron de recibir tratamientos antirretrovirales en muchísimas personas. Entonces, murieron una gran cantidad de personas y esto generó una alerta que llamó la atención en las autoridades internacionales quienes han venido prestando una atención importante ante este alerta. En UNUSIDA tenemos que, por ejemplo, 19.000 niños que dan huérfanos por sí de SIDA desde 0 y 17 años y se calcula que 11.000 personas contraen VIH cada año en Venezuela. La OPS buscó y ha logrado apoyar a Venezuela en respuesta para el VIH, igual para la tuberculosis que está muy asociada al VIH y a otras enfermedades que han atacado a Venezuela durante los últimos años. Creo que la labor ha sido muy importante y hay que estar muy agradecidos por ese apoyo logístico y técnico de las organizaciones internacionales. ¿Cuál es la situación para Venezuela 2019-2020 de las personas viviendo con VIH? Entonces, tenemos que hay 113.000 personas viviendo con VIH en estos momentos con un parámetro de estimación de precisión entre 91.000 a 135.000. De estos parámetros, que es importante, que la prevalencia de VIH en la población de 15 años y más llega a 0,6. Es decir, está entre 0,5 y 0,7, menos del 1%. Las personas que conocen tener VIH en la primera meta de 90 llega solamente al 62%. Las personas que reciben tratamiento, es decir, ya conocen su estatus de VIH y reciben tratamiento, no alcanza sino el 64%. Y la cobertura por tratamiento antirretroviral de esas personas no llega al 40%. Entonces, otro dato que es importante, hay que ver que la prevalencia de los jóvenes en relación a los jóvenes adultos de 15 a 24 años es muy inferior al resto de los adultos y pasa a ser 0,20. El número de embarazadas que se encontraba para este momento, estimadas, era de 546 y en la vez en tratamiento, teóricamente, todas ellas. Venezuela, en el año 2019, sigue presentando a las personas que tienen VIH, la mayoría son adultos y el 41% de ellas, ¿verdad?, son mujeres más de 15 años y el 59% son hombres de 15 años o más y 3,4% son niños menores de 15 años. Esa es la relación y se parece a la relación mundial del VIH. En Venezuela nos encontramos bajo la mira internacional, más allá de que Venezuela, junto a otros países latinoamericanos, empezamos a tener cifras que llaman la atención a las alertas de la vigilancia de VIH. Entonces, para cerrar, vemos entonces que las nuevas afecciones en todas las edades se calculan que son 4.052 nuevos casos de VIH-Sida, de los cuales 546 son mujeres embarazadas y que la prevalencia de 15 a 24 es de 0,2, mientras que la población por arriba de los 15 años alcanza 0,6%. Conocida nos habla entonces que la prevalencia en algunas poblaciones claves, hombres que tienen sexo con otros hombres, la prevalencia es altísima en los estudios que se ha hecho, alcanza un 22,3%. En las mujeres transexuales, 35,8%. En las mujeres trabajadoras sexuales, 3,74%. Vemos que todos estos números son varias veces muy superiores a la prevalencia nacional. Y en los adolescentes, un estudio muy reciente, vemos que tienen mucho menos que la prevalencia, inclusive estimada para los jóvenes adultos de 15 a 24 años, y esta llega a 0,09%. En este estudio, que tuve la oportunidad de trabajar, se hicieron algunas evaluaciones en consultas diferenciadas y unidades educativas cercanas a la ciudad de Caracas, Puerto Cabello y Soledad en el estado de Anzuategui, que fue el año pasado, y encontramos entonces que la prevalencia general era de 0,09%. La prevalencia de las personas que asistían a consultas era un poco más elevada, mientras que la prevalencia de las personas que iban a las unidades educativas se mantenía en un poco más elevada, un poco más baja, de 0,05%. En cuanto a la cobertura del tratamiento antirretroviral para todas las edades, lamentablemente Venezuela se mantiene con unas cifras que mejoraron durante unos pocos años, volvieron a caer y ahorita están alrededor del 40%, mucho menos de lo esperado. Y cuando hacemos la comparación de la cobertura antirretroviral con el resto de Latinoamérica, Venezuela se encuentra por debajo de todos los límites de otros países. Es decir, no estamos cumpliendo con la meta y somos los más bajos de toda Latinoamérica. Cuando vemos el cuadro de mando del país, 90-90-90, entonces vemos que el primer 90% no llegamos a alcanzar, sino el 63%, y cuando vemos el segundo 90% no alcanzamos el 64%. Realmente no estamos cumpliendo con estas metas tan deseadas. El proporción de las personas que viven con VIH que iniciara un tratamiento preventivo para la infección por tuberculosis, la tuberculosis asociada claramente, no está en el embado en Venezuela, lo cual nos puede hablar de que pudiésemos estar ante una situación de un surveje. Una situación que está ocurriendo ahorita en medio de la pandemia es que se ha interrumpido a escala global el tratamiento antirretroviral en una gran cantidad de países. Vemos entonces que lamentablemente enmarcados de rojo están aquellos países que han interrumpido los programas preventivos de atención, de tratamiento a las personas que viven con VIH, entre ellos está Venezuela y aparecía marcado como el único de Latinoamérica. Para cerrar con las conclusiones, entonces la epidemia en Venezuela con una curva de morbilidad estable hacia el descenso, mientras que la curva de mortalidad sigue todavía en ascenso. La epidemia sigue concentrada en los grupos claves, hombres que tienen sexo con otros hombres, transexuales, trabajadores sexuales, y sus usuarios y parejas. La prevalencia en los jóvenes adultos y adolescentes es más baja que la de los adultos, hay que mantenerla así, hay que ayudar a que no siga ocurriendo. Y por último, las nuevas infecciones en mujeres han aumentado de una manera muy importante en el transcurso de la última década. La tasa de mortalidad se ha duplicado para todos los grupos, el doble en los últimos 20 años, especialmente para las mujeres que se ha cuadroplicado. El programa venezolano no incorpora de manera plena las pruebas de VIH de libre elección ni entrega métodos de barrera en el sistema público, esto es gravísimo. El programa de prevención con entrega de preservativos y tratamiento antirretroviral ha sufrido muchísimos inconvenientes en cuanto al presupuesto y fallas operativas en los últimos 6 años, incluso mucho antes de la pandemia, pues solventado el 8 y el punto 8, la cobertura del tratamiento antirretroviral, no llega al 60% de la población viviendo con VIH y sabemos que en los últimos años ha sido del 40%. La epidemia del COVID ha generado interrupciones en la entrega del tratamiento antirretroviral, complicando aún mucho más la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo en nuestros países. Bueno, así cierro entonces la situación epidemiológica del VIH en Venezuela y todas las consideraciones que hicimos sobre los adultos y los niños. Muy atentos y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Salud. Buenos días. Hoy vamos a hablar de exposición laboral del VIH en el marco del curso de actualización del VIH. Vamos a hablar de la epidemiología, la patogenia de la infección por VIH, el riesgo de transmisión que es sumamente importante, la conducta que se debe tomar. Hablaremos un poquito del síndrome retroviral agudo y de las normas universales de prevención. Este tema es sumamente importante porque está entrelazado con el tema de la discriminación de los pacientes con VIH. Nuestra labor como médicos, infectólogos o como médicos que vemos pacientes con VIH es luchar contra la discriminación y la mejor manera es la educación fundamentalmente de los colegas, ¿no? Que sepan que la posibilidad de transmisión de la enfermedad es baja, que por lo tanto no hay que tener tanto bien. ¿Qué infecciones se pueden transmitir por vía parenteral? Por supuesto, no solamente el VIH. Fíjense ustedes, cuando uno compara el riesgo de transmisión de las distintas enfermedades, la hepatitis B tiene de un 19 a un 37% de riesgo de transmisión. La hepatitis C, cerca de un 2%, otros dicen un 5%. Y el VIH tiene una posibilidad de 0.23%. Fíjense que de los virus más midos que se pueden transmitir por vía parenteral, el VIH es el que es menos eficiente para transmitirse. Obviamente, también se pueden transmitir infecciones como sífilis o infecciones bacterianas. ¿Qué tipo de profilaxis existen? Existen tres tipos de profilaxis para VIH. La profilaxis preexposición laboral, que es de la que vamos a hablar hoy. Disculpen, preexposición, que es la estrategia que se utiliza en pacientes de riesgo de darles tenofovir con entesitabina para evitar el contagio en pacientes con conductas de riesgo. Es una estrategia que aún en el país no se ha adoptado oficialmente, pero que deberíamos adoptar, que consiste en darle a las personas, usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales, profilaxis para evitar el contagio. Y la profilaxis preexposición de dos tipos, la sexual o no laboral y la laboral, ¿verdad? Es decir, personas que tienen una exposición de riesgo sin haber tomado las precauciones desde el punto de vista sexual o que sufren un accidente laboral en su trabajo dentro del medio de salud y corren riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Vamos a centrarnos en la exposición laboral, pero también vamos a hablar un poco de la exposición no laboral, porque en su práctica médica, cuando ustedes estén allí, van a llegarle personas que han tenido una exposición no laboral y van a solicitar su atención. ¿Cuáles son los fundamentos para que nosotros hagamos filaxis o exposición? No existe ninguna vacuna, de modo que no podemos vacunar a la gente para evitar que contagie la enfermedad. No hay un tratamiento curativo y tenemos ciertas evidencias, o evidencias fuertes, ¿no? De que la prevención puede, el tratamiento puede disminuir la transmisión. Fíjense, en transmisión vertical se ha reducido la transmisión de un 27% a prácticamente 0% con tratamiento. Actualmente, ninguna persona, ninguna mujer con tratamiento antirretroviral efectivo va a admitir la enfermedad a su hijo. Hay un estudio del CDC que demuestra también reducción del 81% de probabilidad de contacto con profilaxis. Un quinto ítem que apoyaría el tratamiento de la profilaxis por decisión laboral sería el hecho de que tenemos drogas sumamente efectivas. Habría que recordar también que no es ético realizar estudios, por lo tanto no hay muchos estudios, hay estudios históricos, pero no se puede realizar un estudio porque sabemos que la profilaxis sirve y no podemos hacer, obviamente, un estudio clínico donde no le demos profilaxis a un grupo. Bueno, fíjense en la epidemiología, esto me interesa mucho, fíjense, aquí hay unos datos sumamente interesantes. Estos son datos tomados del CDC y de algunos artículos del New England. Fíjense, hasta el 2015, que es la última actuación del CDC con respecto a profilaxis antirretroviral o exposición laboral, había 58 casos documentados de contagios por exposición laboral y 138 probables en los Estados Unidos. Y con una cantidad de 380 mil pinchazos por año, fíjense la cantidad de pinchazos por año, y solo uno desde 1999. Fíjense qué dato tan interesante. Solamente una persona en los últimos, para ese momento eran 16 años, habían tenido un contagio efectivo. Esto habla mucho, probablemente, de la curva de aprendizaje, del cuidado que tienen los médicos, y probablemente también de la eficacia de la profilaxis por exposición. Acá tienen ustedes el artículo donde están los datos que les acabo de mencionar. Están los 58 casos confirmados y el único caso desde el año 1959. Y también dice algo que vamos a tratar posteriormente, que las normas que se deben usar para evitar el contagio son las normas de precaución universal. Vamos a revisar un poquito la estructura del VIH, porque hay que conocer algo de la estructura, algo del ciclo vital y algo de la patogenia, para entender las razones por las cuales nosotros damos el tratamiento, qué tratamiento damos y cuándo lo damos. Bueno, esto es un virus de RNA doble carena, con una transcriptasa reversa, también tiene una integrasa, una bicapa lipídica, ¿verdad? Recordemos cómo es el contagio, el contagio por vía sexual, que es el más frecuente, ocurre cuando con la mucosa hay contacto con un virus, un VIH CEPA-R5, que se une a través de los receptores C4 y CCR5 a una célula dendrítica que está aquí. Esta célula dendrítica se une a un linfocito y este linfocito lleva el virus con la célula dendrítica al ganglio linfático. Este trayecto tarda aproximadamente 48 horas. Posteriormente, del ganglio linfático hace una viremia y de la viremia va a los sitios que llamamos sitios santuarios, ¿verdad? Cuando el virus llega a los sitios santuarios que son el cerebro, los nódulos linfáticos, las gónadas, el tubo digestivo, el vaso, ya no es posible erradicar la enfermedad. Por esa razón, es muy importante comenzar la profilaxis antes de las primeras 48 horas y siempre, cuando se comience, lo antes posible, más posibilidad de éxito existe. Aquí tenemos un detalle donde ustedes pueden ver cómo solamente los virus R5 son los que penetran, se unen a la célula dendrítica y de allí van al linfocito y de allí al ganglio linfático. Aquí tenemos, representado de otro modo, cómo el virus, representado por estas partículas con el anaranjado, se pegan a la célula dendrítica, llegan al linfocito y después al nódulo linfático. Fíjense que esto tarda entre 48 y 72 horas, por eso nosotros decimos que la profilaxis debe ser entre 48 y 72 horas. Muy importante, por supuesto, que esto es maleable. Si el accidente es muy importante y el paciente viene después de las 72 horas, ustedes igualmente, según su criterio clínico, podrán indicar tratamiento. Aquí tenemos una clasificación de FIEVIC, los estadios de FIEVIC de la infección por VIH. Sumamente interesante esta clasificación, donde ustedes pueden ver, esto no se refiere por supuesto a accidentes laborales, sino contagios usuales por vida sexual. Usualmente el paciente tiene el contacto aquí en el punto cero y pasan unos días que se llama la fase eclipse, donde el paciente no tiene síntomas y todas las pruebas son negativas. Este es el famoso periodo de ventana que es muy corto. Esta fase eclipse es el sitio, la ventana de acción que tenemos. Nosotros podemos poner tratamiento en este momento con amplias posibilidades de evitar la enfermedad, ¿verdad? Esta sería la razón para poner el tratamiento a las personas que han tenido un contacto no laboral. Después de la fase eclipse viene la fase 1, donde solamente está positiva la carga viral, que dura desde el día 10 hasta el 15, más o menos el día 15 se positiviza el antígeno P24, que es parte de los ELISA de cuarta generación, y el día 20, más o menos, se hace positivo el ELISA, posteriormente el Western ROT, y así sucesivamente. Pero bueno, nos interesa esta primera parte porque esta es la fase en la cual nosotros podríamos intervenir y evitar la infección. También nos explica muy bien el periodo de ventana y qué pruebas nosotros tendríamos que hacer para diagnóstico. Bueno, vamos a hablar sobre el riesgo de transmisión. Esto es muy importante y yo le aconsejo a todos los médicos que trabajan con VIH que aprendan las cifras del riesgo de transmisión porque es muy importante transmitírsela a los colegas cuando alguien, cuando un personal de salud se infecta, es muy tranquilizador decirle la cifra de la posibilidad de infección que hay después de un pinchazo. Fíjense, concepto natural receptivo hay una posibilidad de 138 entre 10.000, ¿verdad? Para compartir agujas intravenosas 63 por 10.000, esto hablando siempre de un episodio, pinchazo 23 por 10.000, 11 por 6 o análisis de insectivo 9, en exposición de mucosas, aunque como ustedes, si ustedes revisan el artículo del CDC o la página del CDC, se dice que la exposición por mucosa es casi cero, prácticamente. Es muy difícil que ocurra una infección a través de esa vía. El sexo vaginal en hombre es un poquito menor que en mujer. Estas son las cifras que las vamos a repetir ahorita, ¿no? Entonces, este es otro estudio que muestra más o menos lo mismo. Acá dice transfusión sanguínea. Si fuera un paciente infectado, pero esto es muy difícil actualmente, todas las transfusiones son sometidas a riguroso tamizaje para evitar la infección por VIH. Compartir a sus agujas entre usuarios más o menos 63 por 10.000 y, bueno, 23 por 10.000 como habíamos dicho por aguas percutáneas. Y con respecto al sexo anal receptivo es el de mayor riesgo, después el insertivo anal, después el coitopine vagina receptivo, mayor que el insertivo. El sexo oral es bajísimo ya sea insertivo o receptivo con una incidencia muy cercana a cero. Es muy difícil que haya contagio por sexo oral. Y la transmisión vertical de madre e hijo tradicionalmente era de un 27% y como ustedes saben con tratamiento antirretroviral eso se ha disminuido prácticamente a cero por ciento. Y aquí les traigo un estudio que demuestra una vez más la eficacia de la prevención. Este estudio no es en accidentes laborales sino es en profilaxis post exposición no laboral. Es decir, se tomaron un grupo de 182 pacientes que tuvieron conductas de riesgo y se les dio profilaxis post exposición y no hubo ningún infectado. Y se tomó un grupo control de 141 pacientes donde no se les dio profilaxis laboral y hubo un 4% de infección. Entonces, este demuestra una vez más que el uso de antirretrovirales es efectivo para prevenir la infección por hoy año. Acá tenemos una vez más los resultados con las respectivas referencias de los distintos valores que varían muy poco por supuesto muy parecidos pero varían un poquito de las distintas maneras de transmitirse. Les recomiendo por supuesto que aprendan las cifras sobre todo la cifra del 0.23% de contagio después de un pincazo. Y fíjense una cosa tan interesante que el compartir agujas intravenosas también da una incidencia bastante baja de infección. Bueno, como dijimos, lo vamos a repetir, la posibilidad de contagio, el riesgo de transmisión después de un pincazo es del 0.23%, siempre pensando que la fuente sea un paciente con VIH. 0.09% y como les dije, prácticamente desde el punto de vista práctico casi 0%, después les posicionan mucosas. Acá hace falta tranquilizar al trabajador y más nada, generalmente. La posibilidad de exposición es mucho mayor cuando hay sangre visible, cuando se ha pinchado un vaso, cuando la aguja es hueca, hecho con agujas sólidas de cirugía es muy difícil un contagio. Cuando el pinchazo profundo y cuando el paciente tiene una carga viral alta, ya sea que esté en enfermedad terminal o con un síndrome retroviral agudo. En el pasado nosotros hacíamos una distinción entre un accidente de bajo riesgo y uno de alto riesgo y con base en ello le dábamos un tratamiento básico como tenofovir y FTC o un tratamiento completo en algún momento inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa más turbada. Pero ahora ya como vamos a ver posteriormente, esto se ha simplificado. Acá tenemos nosotros los factores que aumentan o disminuyen la posibilidad de transmisión del VIH ya sea por accidentes o por exposición sexual. Es interesante verlo porque bueno, carga viral alta en caso de transmisión por vía sexual en la presencia de úlceras genitales un paciente sintomático va a contagiar más que un asintomático una enfermedad tardía o avanzada va a contagiar más que una enfermedad reciente. Si el paciente usa tratamiento antirretroviral también lo va a disminuir y bueno, uso de condones la circuncisión también. ¿Cuándo está indicado hacer la profilaxis posdesposición? Esto es muy importante porque esto es lo que ustedes se van a enfrentar. Cuando hay contacto con sangre, con semen, con secreciones vaginales, con líquido cefalorraquillo, líquido armiótico, líquido pleural, líquido cipial, peritoneal o pericárdico y no se debe hacer cuando hay contacto con saliva, lágrimas, sudor, eses u orina. A veces los pacientes, el paciente tiene contacto con vómitos, con saliva, con sudor, ahí se debe tranquilizar al trabajador y no es necesario colocar tratamiento. ¿Qué debe hacer el médico cuando lo consultan por un accidente laboral o incidente laboral? Lo que debe hacer el trabajador de salud, lo primero que debe hacer es lavar el sitio del pinchazo o de la exposición con agua y jabón. Nosotros debemos posteriormente evaluar la fuente, es decir, el paciente, ver la cirugía para VIH y otras enfermedades transmisibles, generalmente hepatitis B, hepatitis C y BRL, evaluar la severidad de la exposición, por supuesto, tranquilizar al trabajador cuando son, por ejemplo, pinchazos con agujas sólidas, o pinchazos con agujas de insulina. Aconsejar y tratar al trabajador de salud, esto es muy importante, quizás uno de los aspectos más importantes además de dar el tratamiento es el consejo al trabajador de salud. Nuestra labor es tranquilizar al trabajador de salud, decirle la baja posibilidad que hay de contagio, pros y contras del tratamiento de la profilación de exposición. Esto quizás es un poco anacrónico porque esto era en el pasado cuando los tratamientos eran sumamente tóxicos y producían gran cantidad de efectos adversos. Actualmente, en realidad, se debe hacer eso, se debe dar tratamiento porque es muy bien tolerado. Además, se debe recomendar el uso de preservativo en su actividad diaria mientras se descarte definitivamente el contagio. Entonces, ¿con qué se debe tratar? Como les dije, en el pasado se utilizaba tenofovil y FTC en los accidentes leves y otros tratamientos en los accidentes graves. Ahorita, esto se ha simplificado y se indica para todos los pacientes la combinación de dolutera vir con tenofovil y FTC una tableta diaria por un periodo de cuatro semanas. Ese es el tratamiento que ustedes deben indicar para todo tipo de accidentes, sea leve o grave. Si ustedes consideran que requiere tratamiento, ese es. Es pertinente revisar un poco el ciclo vital del virus para ver por qué razón nosotros usamos tenofovil y FTC a inhibidores de la integrasa, ¿verdad? Entonces, el virus generalmente se une a la célula a través de la proteína GP120 y GP41 a los receptores CR5 y CD4, se fusionan las membranas del virus de la célula, entra el ARN del virus, el virus desnudo que se llama al citoplasma de la célula, allí a través de la transcriptasa reversa se forma el ADN proviral que es esto que está representado aquí en color verde. En este momento aquí actúan el tenofovir y el FTC de modo que vamos a impedir que se forme el ADN proviral. El ADN proviral debe ser insertado dentro del genoma de la célula y esto se hace por medio de la enzima integrasa. Entonces, aquí el inhibidor de la integrasa impide que la ADN proviral se une al genoma de la célula de modo que no puede reproducirse el virus. Y en el pasado se utilizaban muchos inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la proteasa actúan a este nivel. En este nivel por supuesto ya el virus está incorporado al genoma de la célula y no vamos a poder al paciente. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador de salud? Por supuesto, lo primero es mantener la calma. Generalmente nosotros lo conseguimos con un trabajador sumamente angustiado por la posibilidad de contraer una enfermedad a través de un pinchazo. Le debemos recomendar, y esto es para todo el mundo, tratar a todos los pacientes como si estuvieran infectados, es decir, siempre con las normas de protección universal. Todos los pacientes en nuestro centro deben estar vacunados contra hepatitis B. Debemos buscar la historia clínica del paciente, las serologías pertinentes, ya sea de hepatitis B, hepatitis C, BDRL y VIH. Si no las tienen, se deben solicitar. Seguir la norma de protección universal y acudir inmediatamente al servicio de infectología. En los hospitales donde hay servicio de infectología, acudir allí. En los otros hospitales, les recomiendo que tengan un frasco de de dolutera vir más FTC más tenofovir y se le dan dos o tres tabletas al paciente y se lo refiere a un servicio de infectología para que sea tratado, pero ya con el tratamiento iniciado. Bueno, ¿qué recomienda el CDC para impedir la infección? Lo mismo, el uso de barreras de rutina, guantes, máscaras, lavado de manos, cuando se sospecha o se prevé el contacto con líquidos probablemente contaminantes. Y otra cosa muy importante que ustedes como infectólogos deben estar pendientes de su centro es que todos los elementos cortantes y las agujas se depositen en sitios adecuados para evitar el pinchazo con agujas sueltas que es algo que vemos muy frecuentemente en la mayoría de los centros de salud. ¿Qué debemos hacer con el paciente? Bueno, hacerle una hematología completa en el momento en que el paciente llega enzimas hepáticas, serología para VIH, serología para hepatitis VI6 y VDRL. Y esto se puede repetir a las dos semanas, al mes y después a los seis meses. En realidad nosotros por costumbre lo hacemos hasta seis meses, pero en realidad si el paciente a los dos meses está negativo, ese paciente va a estar negativo. El mito del periodo de ventana de seis meses es eso, es un mito, eso no es así, y los periodos de ventana duran al máximo dos meses, no pueden durar más que eso. Bueno, el tema que nos ocupa hoy no es la profilaxis de la hepatitis B, es tan íntimamente relacionado. Cuando ustedes van a atender a un paciente con un accidente laboral, con un trabajador de salud, ustedes deben también preocuparse por la profilaxis de la hepatitis B. Entonces, como dijimos, primero ustedes deberían ocuparse de que en su centro todo el mundo tenga las tres dosis contra la hepatitis B y si es posible, un dosaje de anticuerpos protectores para saber si es respondedor o no. Recordemos que una tasa más o menos del 75-80% de las personas que reciben las tres dosis son respondidores, pero hay otros que no. Entonces, si el paciente tiene un antígeno de superficie positivo y no está vacunado, hay que ponerle inmunoglobulina gamma hiperinmune e iniciar un esquema rápido de vacunación, es decir, una dosis, otra dosis a la semana y la tercera dosis al mes. Si el paciente está previamente vacunado y se sabe que es un respondedor, ningún tratamiento. Si está previamente vacunado pero no sabemos si es un respondedor, le ponemos inmunoglobulina G y sabemos que es un no respondedor, digo, lo tratamos igual que una persona que no esté vacunada. Y si no sabemos si es respondedor o no, le pedimos un dosaje de anticuerpo protector. Si está positivo, si está en niveles adecuados, no se hace ningún tratamiento y si está bajo, se le pone gamma globulina hiperinmune y un refuerzo de la vacuna. Bueno, con respecto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esto también con el tiempo se ha simplificado, ¿verdad? El ELISA para VIH tiene una sensibilidad y una especificidad sumamente alta, mayor del 99%. El Westerblot era la prueba tradicional de confirmación, recordemos que Westerblot es una técnica, Westerblot para VIH es una electroforesis de proteína, pero que dada la alta sensibilidad y especificidad de los ELISA, ya no se utiliza Westerblot. Se hacen el diagnóstico con dos ELISA, pero generalmente una ELISA sirve para descartar o para confirmar si usted está infectado. Si ustedes tienen una fuente con una ELISA negativa, no hace falta que den tratamiento ni que estén esperando un segundo ELISA. Si la ELISA está negativa, se retira el tratamiento y ya. La antigenemia P24 nos ayuda a disminuir aún más o recortar aún más la ventana, ¿verdad? Porque, como vimos en la clasificación de FIVI, en los estadios de FIVI, la antigenemia P24 se hace positivo antes de ELISA y, como ustedes saben, todos los ELISA de cuarta generación tienen, además de ELISA, una antigenemia P24, lo que hace que la prueba sea aún más precisa. Este, y finalmente la carga viral, que es lo primero que se hace, pero eso, a veces pacientes muy ansiosos quieren que les hagan carga viral, después, si hay, en realidad no se justifica, pero bueno, eso se manejará según criterio médico. Y como saben, para seguimiento, carga viral y citometría de flujo. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito sobre las medidas de precaución universal, que es fundamental. Esto no se puede hacer con nadie, ni con pacientes con VIH, ni sin VIH. La retoma de muestra hay que usar guantes y las normas de asepsia y antisepsia, como siempre. Siempre que se va a hacer un procedimiento invasivo, se debe usar lentes y tapabocas para evitar el contacto con mucosas. Y la disposición adecuada de todas las agujas y el material pulso cortante que se utilice. Bueno, esto es un depósito casero, pero no hay otros de mejor calidad, pero de todas maneras, ponerlo en un sitio donde no se vaya a pinchar ningún trabajador de salud posteriormente. Bueno, eso es todo. Espero que sea de utilidad para ustedes. Les recomiendo que trabajen donde trabajen, consigan una dotación de dolutera vir, más tenofovir, más FTC y la tengan disponible para sus pacientes. Ustedes le van a dar tratamiento hasta que tengan el resultado de la fuente y cuando tengan el resultado de la fuente, si es negativo, como la mayoría de las veces lo van a omitir o hasta que el paciente sea referido a un servicio de infectología. Soy el doctor Mario Comeñas, médico internista infectólogo en la Universidad de Caracas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las nuevas estrategias de prevención en la infección por VIH. Si hay algo más importante en todas las enfermedades infecciosas, más allá del tratamiento, es prevenirla y siempre la prevención de la enfermedad es lo que nosotros denominamos como profilaxis y son todo el tipo de acciones que nosotros podemos digamos aplicar para que esta o la persona no se enferme y evidentemente no tenga digamos la infección. En el caso de la HIV-Sida tenemos fluidos que pudieran considerarse como riesgosos como es sangre, vidios preseminales, semen, líquido vaginal, leche materna y aquellos fluidos que nosotros pudiéramos considerar que no tienen ningún tipo de riesgo de la saliva, el sudor, lágrimas, heces y orina. Esto parece algo como que muy sencillo pero sin embargo es sumamente importante tenerlo en cuenta porque son las preguntas que más frecuentemente hacen los pacientes a los médicos y es importante darle una buena orientación en este sentido. ¿Cómo se puede de alguna manera una persona infectar? Básicamente es por el contacto sexual que de hecho es la forma más frecuente y más importante en el mundo de transmisión y cuando hablamos de contacto sexual vemos que si nos vamos de mayor riesgo a menor riesgo tenemos que el sexo insertivo con eyaculación por vía anal es el más riesgoso después le sigue el mismo digamos penetración insertiva anal con preservativo luego viene por vía vaginal sin preservativo y con preservativo y después le sigue por la vía oral igualmente la vía oral muchas veces se minimiza como una probabilidad de vía de transmisión del VIH sin embargo es importante en menor porcentaje pero si hay que tenerlo en consideración sobre todo si hay eyaculación en boca por la vía perinatal que es también llamada la transmisión vertical es una de las cosas o de los digamos las formas de profilaxis más importantes que hay porque realmente se puede prevenir la transmisión del VIH y que una mujer embarazada evite la transmisión esto puede ser tanto por durante digamos el embarazo por vía transplacentaria que es mínimo una posibilidad prácticamente nula pero la parte más importante es a través de la vía transvaginal en el momento en que el feto pasa por todo lo que es el canal vaginal y se va a poner a todo lo que son las secreciones vaginales de la madre y adicionalmente la sangre por lo tanto eso es un factor de que si la mujer no está de alguna manera en tratamiento o sabemos que está infectable la probabilidad de riesgo existe y entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar y también en la transmisión vertical vemos a través de la lactancia materna ahorita hay mucha controversia si las mujeres VIH positivas deben amamantar o no pero incluso hay países o incluso la OMS está promulgando la utilización o la lactancia materna si nosotros no tenemos seguridad de que la mujer tiene una enfermedad bien controlada y está indetectable pues no se debe de alguna manera sugerir la lactancia materna en estos casos las transfusiones sanguíneas mientras podamos evitar una transfusión sanguínea mejor siempre las transfusiones se tienen que hacer las 7 serologías pero sin embargo a veces puede haber problemas si no se realizan ese tipo de transfusiones sin embargo todos los bancos de sangre en teoría tienen transfusiones completamente seguras el uso de drogas endovenosas es el otro en nuestro país no es común el uso de drogas endovenosas eso se ve sobre todo en países como en Europa o sobre todo en el hemisferio norte aquí hay una particularidad y es el hecho de que en estos países las personas no pueden de alguna manera comprar las jeringas y lo que hacen es que se las comparten y esa vida o sea compartir de las jeringas puede transmitir no solamente VIH sino también los otros tipos de hepatitis como puede ser hepatitis C y hepatitis B y por supuesto los accidentes laborales que eso es un punto de digamos prácticamente de una charla completa los accidentes laborales incluso que ahí estamos ya incluyendo los accidentes sexuales si lo queremos llamar de tal forma o exposición sexual no solamente la exposición laboral al virus tienen lo que nosotros llamamos profilaxis o exposición que vamos a hablar algo de eso es darle tratamiento antirretroviral en las primeras 72 horas después de haberse expuesto al virus ¿qué sucede en el mundo? en el mundo normalmente están los objetivos del 90-90-90 que es que la persona esté 90% diagnosticada 90% tratada o en terapias antirretrovirales y 90% de estas personas tengan su presión viral cuando nosotros hablamos de cómo prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana hay como dos grupos o dos no grupos dos tiempos en todo lo que es la historia el primer tiempo que nosotros utilizamos como recomendaciones era el ABC y el ABC nosotros hablamos de A por abstinencia y la abstinencia no solamente es el retraso en el inicio de las relaciones sexuales sino también si la persona se inició ya en su vida sexual evitar tener algún tipo de relación que pudiera considerar o sea que simplemente esa persona tuviera la conciencia de que está asumiendo o va a exponerse a una situación de riesgo y de alguna manera evitarlo después la B que es fidelidad o que es en inglés la palabra y la fidelidad bueno es un tema particularmente digamos controversial al hablar de fidelidad es tener la menor cantidad de exposición o la menor cantidad de número de parejas en lo posible si vamos a los criterios de lo que podría ser o catalogarse una persona como promiscua se habla de que tenga una pareja más de una pareja al año de pareja sexual por supuesto por lo tanto es un poco difícil y por último el condón o el preservativo cuando hablamos de preservativo tenemos el condón masculino y el preservativo femenino que es mucho menos popular y este ABC es lo que se ha venido promulgando por un tiempo o por la mayor parte del tiempo desde que empezó la epidemia y hasta 2012 que empezaron otras medidas de prevención ABC funcionó hasta cierto punto pero son medidas que dependen mucho de la persona y hay muchas fallas hay fallas en abstención hay fallas en fidelidad y hay muchas fallas en el uso del condón el condón hay suficientes estudios que realmente previene la transmisión del virus del VIH que además que tiene un digamos un agregado positivo que no solamente que evita el VIH sino que también va a evitar los otros tipos de infecciones de transmisión sexual como puede ser psiquil, gonorrea BPH, etc. funciona pero hay que tener un uso consistente de los preservativos hay muchas variables que van a hacer que una persona no los utilice sobre todo que la mayoría de las personas que están expuestas son personas muy jóvenes no tienen acceso al preservativo muchas veces el preservativo está en manos del hombre el hombre de alguna manera es un poco menos disciplinado en su utilización el preservativo femenino es muy bueno pero es bastante engorroso su uso no es muy popular y aun cuando tiene muchísimo tiempo en el mercado pues de alguna manera no se ha popularizado y es una metodología de prevención que prácticamente podríamos considerar como nula funciona perfectamente pero realmente no la están utilizando y después en mi historia bueno aparecen lo que son las profilaxis que están basadas en terapias antiretrovirales este es el antes ahorita nos vamos a después el antes está claro que no funcionó porque si ustedes ven cómo ha sido la curva de crecimiento de la infección por VIH históricamente se van a dar cuenta que no en el ABC la epidemia estaba fuera de control ahora que está sucediendo aparecen las nuevas estrategias y estas nuevas estrategias están fundamentadas sobre todo en la terapia antiretrovirale entonces vamos a tener algo que es importantísimo que es profilaxis pre-exposición y profilaxis post-exposición la profilaxis pre-exposición son metodologías que se utilizan básicamente que la persona que está sana que sabemos que no está infectada con el virus se le va a dar tratamiento con dos drogas antiretrovirales en forma continua si es una persona que eventualmente puede estar en mucho riesgo y esta puede ser de dos formas una forma que es sostenida que la persona tome todos los días la terapia y se mantenga porque es una persona que eventualmente tiene mucha actividad sexual y no puede controlar digamos no puede programar su vida sexual entonces es perfecta y se ha comprobado que esta persona la probabilidad de que se infecte es muy muy baja esto se está utilizando o esta metodología o esta estrategia como la quieran llamar se ha popularizado mucho en los países del primer mundo ha sido muy cuestionada por el hecho de que es una terapia que utilizada en forma masiva evidentemente los costos a nivel de salud pública son muy elevados pero usualmente todos los que son los administradores de este tipo de salud pues no se dan cuenta que evitar que una persona se infecte pues de alguna manera tiene este mayor digamos cuando vamos a costo-beneficio sin duda es más el beneficio que lo que pueda representar después vamos a hablar un poquitito vamos a profundizar un poco más en ello y después tenemos la profilaxis post-exposición que es que cuando una persona se expuso al virus en las primeras 72 horas se van a comenzar los tratamientos en este caso no se va a utilizar dos drogas como en el caso de la pre-exposición sino se van a utilizar las tres drogas o sea la terapia completa por un periodo de 28 a 30 días y eso hace que se minimicen los riesgos ahora vamos a hablar de los dos bloques profilaxis y preposición cuáles son las personas que pueden calificar o pueden ser elegibles para este tipo de estrategia uno que evidentemente estemos seguros que esa persona no esté infectada hay que hacer la prueba evidentemente está seguro de que son VIH negativos y personas que están a riesgo en este caso son hombres que tienen sexo con hombres aquí incluimos las personas homosexuales y bisexuales e incluimos también a las personas trans o las personas transgénero trabajadores sexuales en lugares o que competen en lugares donde existe una alta incidencia de VIH sin embargo yo pienso que todo trabajador sexual que pudiera estar a riesgo o que no utiliza todas las otras medidas adecuadas pues pudiera ser o pudiera ser perfectamente candidato o candidata para tomar este tipo de profilaxis mujeres y hombres en puntos de incidencia elevados y que tengan muchas parejas sexuales no podemos decir una cuantificación que tiene más de 5 o más de 10 no importa basta que sea una persona que tenga muchas parejas o que digamos un poco lo que yo dije no logra controlar un poco o programar su vida sexual son personas que están a riesgo y una de las eso es una pareja cero discordante hablar de pareja cero discordante es que uno esté positivo o sea que tenga el virus y el otro esté negativo la persona pudiera calificar a profilaxis pre-exposición si solo si la persona no está bien controlada de su VIH porque si la otra persona o la pareja que es VIH positivo está de alguna manera en tratamiento y está indetectable recuerden que una persona que está indetectable no transmite virus por lo tanto que es lo que ustedes habrán escuchado en muchas oportunidades que Y es igual a I indetectable es igual a intransmisible o U es igual a U que son las siglas en inglés por lo tanto esa es la otra estrategia de prevención que entra dentro de estas tres es que nosotros nos interesa que las personas sean diagnósticos de VIH que a nosotros nos interesa que esas personas estén en tratamiento de terapias antiretrovirales y que estén indetectables al estar indetectables no transmiten y desde el punto de vista epidemiológico es sumamente importante porque con eso se logra de alguna manera también controlar por lo tanto dentro de estas nuevas estrategias una de las digamos de los estandartes es la digamos que la gente saca la prueba muchos verán o habrán escuchado hasta la prueba el hasta la prueba es uno que estén que se logren detectar que se traten pero para llegar a esto tenemos que acabar con el estigma de la discriminación tenemos que acabar con el miedo y el temor que tienen la gente esa gente tiene que saber que si se diagnostican tempranamente reciben tratamiento su calidad de vida es normal y sus expectativas de vida también pueden ser bastante o muy cercanas a la normalidad por lo tanto hay que tener en cuenta que sucede con las parejas cero y por lo tanto ahora personas que utilizan sexo frecuente sin condón aquí hay una particularidad por lo menos nosotros en Venezuela no tenemos dentro del programa nacional la profilaxis pre-exposición y sin embargo digamos se hizo un trabajo importante en hombres que tienen sexo con hombres y vemos que la mayoría de las personas o de los hombres que tienen sexo con hombres que son los que mayor prevalencia tienen en nuestro país no utilizan preservativos o no lo utilizan en forma consistente nosotros tenemos que pelear un poco para que esta estrategia entre dentro de los programas de atención de las personas que viven con VIH consumidores de drogas endovenosas o drogas inyectables un poco los habíamos hablado pensamos estamos seguros que hay pocas incidencias bajas sin embargo cada día se hace como más popular el uso de este tipo de drogas en América Latina y particularmente en Venezuela el tema es uno que aquí son muy costosas y no todo el mundo tiene acceso a este tipo de drogas unas personas que tienen muchas otras infecciones de transmisión sexual son personas que son perfectamente candidatas si hay un paciente que les consulte digamos reiteradamente por infecciones de transmisión sexual esa persona califica de inmediato y gracias a Dios que no se ha infectado con VIH pues hay que evitarse o por lo menos hay que ofrecérselas y que la persona sepa ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas que nosotros atendemos pacientes ya con VIH desde hace tiempo o personas que son están a riesgo incluso con buenos niveles digamos de cultural y desconocen este tipo de estrategia el otro tema es una persona que haya utilizado en varias oportunidades profilaxis o exposición perfectamente tiene que calificar porque si falla o ha tenido tanta falla quiere decir que no está haciendo bien las cosas y hay que protegerlo entienden que nosotros con esta estrategia lo que tenemos es que evitar que la gente como le dijimos al principio con la definición se vaya a infectar y hay que infectar con VIH clínicamente elegible tiene que hacerse una serología para VIH que evidentemente tiene que estar negativo ahorita nosotros con el uso de las pruebas rápidas se nos facilita mucho la vida y se nos facilita mucho las cosas tienen que tener la función renal normal recuerden que lo que se utiliza es tenofobir más entrecitabina o tenofobir más la amigudina y el tenofobir que es el pues tiene potencialmente pero lo tiene por supuesto no tiene que tener ningún tipo de contraindicación a los medicamentos tiene que estar asintomático y hay que hacer las otras serologías también hay que hacerle serologías para hepatitis B y ver si ese paciente tiene o no que vacunarse y hay que hacerle también controles para hepatitis C sífilis y gonorrea de hecho en todos los programas a nivel mundial hay un problema muy particular y es que la persona como se siente segura y sabe que puede tener relaciones sexuales sin preservativo se expone a otro tipo de infecciones o sea la posibilidad de que tenga sífilis puritritis por bonococ o por clamidia este BPH y las otras infecciones de transmisión sexual aumenta por lo tanto es una persona que tenemos que tener un poco más cercana en cuanto a su seguimiento porque la posibilidad de que tengan otras enfermedades es muy alta por lo tanto más o más un poco más un poco menos los controles tienen que hacerse cada tres meses esto ya lo habíamos visto ok esto es un poco lo que les decía los medicamentos que se utilizan es tenofovir más estricitabina o tenofovir más lamigudina su nombre comercial y con el que se han hecho la mayoría de los trabajos es truada ahorita hay otras digamos otras formas de tenofovir que no tenemos en Venezuela que se puede utilizar entonces hay dos formas de hacerlo lo que les dije yo anteriormente que es la forma sostenida en el tiempo o sea que la persona tome diariamente estos medicamentos para evitar infectarse que eso y hay otra forma que es a demanda o lo que llaman también por evento que es el 2-1-1 esta es una forma como rápida de hacer la profilaxis pre-exposición si una persona sabe que en un momento dado es esa persona que puede programar su vida sexual va a estar en riesgo de infección pues simplemente dentro de las 2 o las 24 horas antes de esa exposición debe comenzar el tratamiento y debe tomar la misma pastilla o la misma píldora al día el día del evento y 48 horas después o sea que es entre 2 y 24 horas antes el día y al día siguiente y puede suspender ojo esto se indica en personas les repito que pueden de alguna forma programar su vida sexual o su relación sexual ok entiendan que es una y esto hay que resaltarlo muchísimo es una intervención médica esto no es como las píldoras anticonceptivas o como la pastilla al día siguiente entre los amigos o las amigas son las que se hacen la sugerencia esto es un medicamento o sea un par de medicamentos que son potencialmente tóxicos o pueden producir efectos adversos hay que enseñar a las personas cómo tomarlas esto no puede ser el amigo o alguien que le aconseje que se tome estas pastillas o que las busquen o las consigan digamos hasta por mercados negros y cosas esto tiene que ser una intervención médica y tiene que ser controlada eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y esto tiene que estar supervisado o tiene que tener una supervisión médica eso es sumamente importante ahorita sí ya le vamos a hablar de la otra estrategia que es la profilaxis o exposición que es el PEC esto son tomar medicamentos para VIH aquí como les dije anteriormente son tres medicamentos que tienen que tomar normalmente se pueden utilizar estos mismos esquemas incluso como el que tenemos ahorita en Venezuela que es el TLD o el DLT que es la misma tenofovir con la lamigodina o entericitabina sumado con el WT-valid pero también hay otros esquemas clásicos que pueden utilizar inhibidores de la proteasa también que funcionan y han demostrado funcionar funcionar adecuadamente lo que sí es importante que tiene que iniciarse en las primeras 72 horas después de la exposición después de ese periodo de tiempo es inútil y de verdad que decir el tema es sobre todo en los casos en que hay víctimas de abusos sexuales siempre hay un tema de vergüenza de miedo pero es sumamente importante que la persona comience lo más tempranamente posible porque en la medida que comience más temprano pues de alguna forma va a ser más efectivo el tratamiento ok un poco lo que les dije empezar en lo posible e inmediatamente con un máximo de 72 horas esta predisposición incluye sexual ocupacional y uso de drogas endodemos en las tres digamos en estas tres incluso en el programa nacional están incluidas el programa incluye incluso la exposición sexual es importante ofrecerlo siempre a los pacientes y explicarlo porque las personas que vienen después de que se sienten que han estado potencialmente expuestas tienen una carga de ansiedad muy muy grande incluso muchas de las veces nosotros tenemos que apoyarnos en lo que es la parte psicológica o psiquiatra psiquiátrica en estos pacientes para la profilaxis o exposición podemos utilizar tenofovir recuerden que ahorita hay un tenofovir a la fenamide el tenofovir a la fenamide es menos tóxico menos toxicidad renal y menos trastornos a nivel de los huesos ojo nosotros no lo tenemos pero en el mundo en el primer mundo lo hay y ojalá que lo podamos tener porque a veces la gente le tiene un poquitico miedo a esto una alternativa a utilizar a lo que sea viejito y a las primeras drogas que aparecieron es la sidobudina y lo podemos combinar con el raltegravir que es una tableta cada 12 horas con el dolutegravir que es una sola vez al día lo podemos combinar con darunavirrito o con loquinavirrito todas estas han demostrado ser efectivas como les dije 28 días o 4 semanas son efectivas esto tanto tenofovir como la entricitabina o sidobudina más 3TC o entricitabina siempre sería un brazo digamos que llamamos el brazo débil y el otro que es el brazo fuerte que es raltegravir o dolutegravir o darunavirrito o loquinavir cualquiera de estas alternativas y estas alternativas están disponibles en la mayoría de los centros hospitalarios del país de verdad que es de fácil acceso sobre todo ahorita con el DRT es de muy fácil acceso ok en la profilaxi por exposición sexual es un poco es la misma historia nosotros siempre tenemos que evaluar los riesgos tenemos que evaluar el riesgo del accidente si lo queremos llamar accidente y el riesgo de la fuente o sea de dónde viene si nos vamos a lo que pudieran calificar digamos la evaluación de los riesgos cómo fue la vida sexual si es por vía anal si es por vía vaginal o si es por vía oral un poco es igual a lo que al principio de la charla mayor riesgo anal sigue vaginal y sigue oral si la fuente es VIH positiva y decide estar y está bien controlada pues el riesgo de alguna manera se minimiza sin embargo siempre hay que ofrecerle al paciente la alternativa de tomarla siempre es importante que si el paciente quiere tomarla y hay un riesgo aunque sea mínimo pues uno tiene que de alguna manera ofrecer salidáceo si el paciente sin duda está indetectable y aunque le expliquemos aquí a la persona que fue digamos que se expuso que el riesgo es mínimo muchas veces la persona tiene como tanta ansiedad que bueno que se les diga mira el riesgo es mínimo uno tiene si quieres tomarla pues menos la puedes tomar y de menor la descontinuación del PET es una decisión que eso ya está bien marcada que son las cuatro semanas de lo que habíamos hablado los factores de riesgo hay que determinar evidentemente en el estado serológico muchas veces nosotros no sabemos la fuente la desconocemos y eso es fuente como puede ser una persona con la cual pudo haber tenido una relación sexual de riesgo o sea sin preservativo y sin estar tomando una propiedad sin preposición como puede ser un accidente laboral con una jeringa de origen desconocido aquí si tú no sabes cuál es y no puedes de alguna manera poder tener acceso a esa fuente pues si es de origen desconocido eso también hace que haya un riesgo y ahí hay que advertírselo también no minimizar esa situación porque si estamos en una jeringa si estamos en un país o en una ciudad o en una localidad donde hay una alta transmisión de VIH esa persona debería tomar profilaxia por exposición por supuesto que tiene profilaxia si la persona es de VIH positiva un poco lo que habíamos hablado de indetectabilidad y la discontinuación del tema ok aquí cuando son ocupacionales vemos los riesgos si son con agujas huecas si son con las zetas si es a través de mucosas y si fue a través de la piel no intacta eso es un poco de la valoración de las escalas y ver que tanto riesgo hay porque muchas veces los riesgos son mínimos simplemente no hubo exposición hay que evaluar bien esto si se justifica o no se justifica dar cuatro perdón cuatro semanas de tratamiento ok en la profilaxia por exposición es importante hacer un seguimiento trimestral por los siguientes seis meses recuerden que los periodos de ventana establecidos a nivel mundial sobre todo si se hace con serologías convencionales o con pruebas rápidas es durante seis meses hay que hacer no solamente la serología para VIH sino también tenemos que hacer la serología para virus de hepatitis B y C en el caso de violencia sexual desde embarazo aunque también en la evaluación después de un abuso sexual en mujeres siempre se ofrece también la partida al día siguiente pero hay que hacerle también los seguimientos generales durante ese periodo que muchas veces no se hace porque es complicado este seguimiento más allá de la parte del embarazo también aplica para las personas que tuvieron accidentes por razones digamos de orden ocupacional un poco para hablar de las pruebas rápidas actualmente en Venezuela tenemos pruebas rápidas son pruebas económicas son muy fáciles de realizar son indoloras son confidenciales son confidenciales porque está el paciente y el médico o el paciente y la persona la bienalista que lo va a hacer son de muy alta sensibilidad más del 95% con una sensibilidad muy alta del 95% no requieren una infraestructura no tienen que tener un laboratorio una máquina ni nada se salen inmediatamente son muy rápidas de 15 a 30 minutos ya tenemos un resultado hay diferentes formas unas formas que son digamos en papeles siempre son por con digamos migración a nivel de unas capas de celulosa y siempre como pruebas de screening en general son muy 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 útiles pero como siempre todas las pruebas por VIH se tienen que confirmar el gol estándar de la confirmación es con una ELISA de cuarta generación y eso se aplica si tienen una ELISA de tercera lo ideal sería confirmarlo con una ELISA de cuarta generación en la grabación parece que las ELISA de cuarta generación no solamente detectan el anticuerpo sino que también detectan el antígeno el P24 en este caso si van a utilizar las pruebas rápidas ustedes pueden confirmar con una prueba de tercera generación o perdón una ELISA de tercera generación o también lo pueden hacer con una ELISA de cuarta generación si es una de cuarta generación pues de alguna manera es mucho más más útil es mucho más efectivo luego si estamos en situaciones como las que estamos ahorita en el país que estamos en una crisis importante nosotros pudiéramos confirmar incluso con unas pruebas otras pruebas rápidas de otra marca o sea si ustedes tienen una prueba positiva ojo la persona que va a hacer las pruebas rápidas tiene que tener cierto grado de experticia para poder ver cómo son los resultados pueden confirmar con una segunda prueba rápida de otra marca y lógicamente después pasar a carga mirada o sea nos estamos saltando el problema recuerden que ya no se está utilizando el Western Lock para confirmar importantísimo ya se lo comenté anteriormente y es importante porque además eso le genera digamos una baja de ansiedad importante a los pacientes ellos de alguna manera también esto es un estímulo para que las personas se adhieran al tratamiento y que se tomen su terapia intertroviral si las personas que viven con VIH saben que si están en tratamiento están indetectables y no transmiten el virus créanme que se van a adherir y van a tomarse su terapia con mayor digamos regularidad bueno esto es un poco digamos de una forma rápida de que tengan yo lo que quiero que les quede bien claro en digamos en su cabeza tenemos y perdónenme que se lo repita dos momentos en la historia de la prevención del VIH una que es la digamos las primeras estrategias que eran el ABC y las otras que empezaron desde 2012 para acá que son las estrategias de prevención basadas en la terapia intertroviral que son uno estimular a las personas que se hagan las pruebas para que tome su tratamiento y llegara el famoso 90-90 promovido por la producida y por las otras agencias internacionales dos la profilaxis pre-exposición que aun cuando no tengamos disponible en Venezuela si seguimos presionando seguramente la vamos a tener y tres la aplicación de la profilaxis pre-exposición es sumamente importante evitar que una persona se infecte con el virus muchos piensan bueno pero no me importa por qué tratamiento yo voy a tener vida créanme que es mejor no tener un virus a ver a todo lo que está sometido nuestro paciente y sobre todo en países como nosotros vivimos en donde hay tantas deficiencias y tantas carencias y tantos problemas que pues si podemos evitarnos pues va a ser muchísimo mejor bueno muchísimas gracias espero que haya sido de provecho gracias